Estas gatas en la disco están bien buenas, le gusta perrear porque a ella Le gusta por el frente y le gusta por detrás, la con la perreo y le doy por detrás Esta gata en la disco está encendida, le doy lo que ella quiere, le doy lo que ella pida Pide ellos trago a la roca, sexo en la playa es lo que a mi me provoca, nos dimos un par de tragos para entrar en el ambiente, perreo en la pista, la meta pendiente Le gusta por el frente y le gusta por detrás, la con la perreo y le doy por detrás Salimos de la disco, la gata es encendida, se pone bien bellaca, la llevo pa mi casa y se me pone zapa, la con la perreo y le doy por detrás, la con la perreo y le doy por detrás Mueva su cuerpo en el ejemplo, lo que es el templo no te mito, la gata con tremendo movimiento en la disco, en el VIP tomo y haciendo, con un par de gatas en el party bien zapa Dije bien zapa, con girlis a mi lado, tranquilo no desespera o calma, si cuando entro en ella me concentro, le doy pa dentro, se mueve ya, mueve para acá, te voy a comer todo lo que tienes atrás, se mueve ya, mueve para acá, te voy a comer todo lo que tienes atrás acariciar, te voy a besar, si ya sabes que conmigo vas a terminar Terminar Gatas a perrear, todos a gozar, en la pista no nos pares de menear Gatas a perrear, todos a gozar, en la pista no nos pares de menear Dime para la gata, que le gusta que le arribe, que no pare, hasta que en la noche no se viaje con esa mujer, quiero sexo, al amanecer continuar, otra noche de placeres de mi vida Me cuido celofiles, de noche y de día, representando a las gatas que están de llagas que me provocan en la cama, me sofocan, que me azoque por delante y por detrás que me pide que le de en la cama o besos fast, se pone atrevida hasta se va tu mamá Gatas a perrear, todos a gozar, en la pista no nos pares de menear Gatas a perrear, todos a gozar, en la pista no nos pares de menear Gatas a perrear, acogulame reo, y le doy boletra te voy a comer todo lo que tienes atrás tra 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 si me pones atrevida hasta se va tu mamá ¡Suscríbete!